Nacional de Drogas Cauca Y pues han venido haciendo cosas muy pero muy interesantes Me encuentro con Con Isabel Escobar Bueno Isabel, como me les ha ido con esta inauguración Nacional de Drogas Cauca En este punto donde se han editado en Norbería Indiscutiblemente Bien, si señor, ya estamos aquí en la nueva sede Manejamos buenos productos De buena calidad, a los mejores precios Quedan todos invitados para que nos visiten Manejamos Productos de aseo, medicamentos Genéricos, comerciales Tenemos servicio a domicilio Bueno, eso es algo muy importante Además, un sector que une A la Esmeralda con el Cadillal Y sobre todo uno veía Droguerías pero no veía droguerías completas Es algo bien importante que manejan las ciudades de drogas Que son precios justos, pero que lo que le Formula el médico se encuentra, que eso es bien difícil Encontrar una droguería, ¿no? Sí señor, tratamos de manejar todos Los medicamentos posible Hablemos un poco de los horarios que usted Está manejando aquí en el sector de La Esmeralda al lado de Banca Mía De lunes a sábado de 7 a 9 de la noche Y los domingos estamos a partir desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde O sea que en este sector hasta las 9 de la noche Van a encontrar esta droguería abierta Sí señor Bueno, hablemos también de ¿Por qué hay que venir a Nacional de Drogas Cauca En este nuevo punto al lado de Banca Mía? Porque manejamos los mejores precios Damos correcto despacho de medicamentos Tenemos buena atención al cliente Tratamos de atender al cliente Con la mejor manera posible Entonces hay que venir aquí a Nacional de Drogas Cauca Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y pues ya la invitación está hecha De lunes a sábado hasta las 9 Y los domingos hasta la 1 Sí señor Quedan todos invitados para que nos visiten Al lado de Banca Mía En la calle Quinta Número 1621 Perfecto hermano